Ya anda por aquí, Kenia. Kenia, ¿por qué no me dijiste que nos hubiéramos uniformado? Yo tengo la misma playera, nos hubiéramos uniformado. Yo soy bien fan de Chávez, entonces dije, no, me tengo que lucir con mi mejor playerita. Me hubieras dicho y nos hubiéramos uniformado aquí para que se vea más cool. Kenia, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. En verdad, estaría más que lo diga, pero un placer, un gustazo enorme platicar contigo. No todos los días se platica con una campeona mundial y menos con una de tan, tan, tan alto nivel. Muchísimas gracias, Kenia. Bienvenida. No, no, muchas gracias y qué gusto, qué bonita, pues bienvenida. Muchas gracias, me da mucho gusto que me tengas en ese estándar. Pues hago lo que me gusta, ¿no? Es una ventaja que mi trabajo es algo que disfruto. Y ya pues escucho de, oh, tan grande nivel, digo, wow. No, pues lo que es, ¿no? Lo que dicen, lo que se ve no se juzga. Además, este, algo muy importante para la gente que a lo mejor no tenga la oportunidad de conocer a Kenia. Además de ser una gran campeona, una gran persona, tuve la oportunidad de conocerte aquí en Puebla. Este, y no, hombre, o sea, como si nos conociéramos de mucho tiempo, muy amable, en verdad, gente. ¿Quieres que te dé una buena noticia? Me voy a Puebla la semana que viene, estaré el domingo partiendo a Guadalajara. Y de ahí nos iremos a Puebla, mi compañera y mi amiga de Zaclón, Alejandra Lara, que es peleadora de Belator de MMA. Voy a ir a ayudarle a su campamento. Ella pelea el 31 de julio, así que me iré 10 días a ayudar a su campamento a Puebla. No te quiero hacer presión social, Kenia, ahorita que está, que está la gente aquí, pero ojalá también se pueda ver que, pues ahí platicamos, que ahora sea la entrevista en persona, que sería mejor. Y si, ¿no? Con todo el gusto, ya coincidimos una vez, ahí vamos por la segunda, te lo dije. El mundo es bien pequeño y siempre nos encontramos otra vez. Y ahora sí nos uniformamos, ahora sí. Por favor, ya sabemos que tenemos la fregona de Chávez ya con esa. Pues bueno, Kenia, vamos a empezar un poquito ya a platicar, o así que lo que haces, todo lo que es Kenia Enrique, es para que la gente te conozca. Que dudo mucho que no haya alguien que te conozca, pero hay cosas muy puntuales que me gustaría tratar. Él es una peleadora, o sea, multidisciplinaria. Has estado, me parece, en el Muay Thai, ¿verdad? Así es, es una de las cosas que me gustan. La verdad que ahora mi sueño es ir a Tailandia y hacer una pelea allá, ahí es la cuna del Muay Thai. No lo veo muy lejano en este 2022, voy a tomarme un mes, irme a entrenar allá y a ver si puedo conseguir una pelea. Ahora, ¿el Muay Thai ha influido en tu estilo de boxeo? Yo creo que no, o sea, todo eso me ayudó para, me ha cambiado mi boxeo porque ahora veo más amplio, ahora como que lo siento más fácil porque no hay patadas, no hay codos, pero no creo que al contrario, yo creo que el boxeo es boxeo y es elegancia, es clase y ya el otro arte que es el Muay Thai es diferente, te tienes que cambiar como el chip. Claro, no me imagino que una vez peleando, o sea, de pronto se te cruzan los cables y ¡pum! patada para que se aliviane. No, de hecho, yo pensaba que iba a ser así, pero no, es complicado, o sea, si estás consciente de dónde estás. Por ejemplo, yo en los sparring de MMA, llegó un momento que ¡ay! voy volando en el suelo cuando te hacen un derribe y tú de ¡guau! esta sensación no la había conocido. Esto es diferente. Una vez, este, vi un sparring de una persona que hace jiu-jitsu y en un amarre con una persona de boxeo, lo proyectó, o sea, lo proyectó en pleno, ahora sí que el sparring era de boxeo, entonces, mi pregunta, y un poco acerca de eso, ¿no? ¿No has llegado a un punto en el que, digamos, tú te, no sé, ¿no? Como que se te cruzan los cables, por así decirlo. No, no, y aparte, como ahorita, este año me enfoqué mucho en el boxeo otra vez porque dejé mi camino en el MMA, lo que no muchos saben es que ya no estoy ahí de lleno, ya no tengo el sueño como en años pasados, que fue en el 2019, ya iba a debutar con Combate Américas, ya me habían firmado, ya tenía tres peleas en puerta, pero empieza a hablarse sobre la última pelea que iba a tener, entonces fue de tener que decidir, y luego llegó un momento que el sparring de MMA era muy duro, no podía coordinar todos los horarios, porque pues el boxeo te requiere mucho tiempo, entonces lo tuve que pausar, ahorita ya vi que está más difícil, que tengo que irme más lento, entonces ahorita nada más estoy haciendo jiu-jitsu, estoy tratando de hacer ciertas cositas, pero ya no estar ahí tratando de hacer sparring de MMA otra vez, o estar haciendo todas las artes todos los días, porque sí, es muy difícil, hay que tenerle respeto, porque el boxeo son muchos golpes y ya sabemos qué pasa, desplazarte, y ahora el MMA es todas las artes juntas, y recordemos que yo apenas tengo dos años que empecé en el gimnasio, yo creo que me aceleré tanto porque tengo unas manos de clase mundial, pero para el MMA se necesita mucha práctica, se necesita mucho respeto y entrar con humildad, y ahí voy otra vez, pero ya más tranquila, yo recuerdo cuando me emocioné de sí, yo puedo pelear MMA, ya voy a debutar con Combat América, ya iba a las entrevistas, tengo fotos, todo, pero llega un momento donde empiezo a prepararme para hacer esa pelea, y me lesioné, me iba muy mal físicamente porque mi cuerpo no estaba apto para todo ese ejercicio, porque aquí ya son más de 3, 4 artes diferentes, y mi movimiento durante 14 años solamente había sido boxear, entonces me aporré, me entró la murición, y entendí que debo de irme más humilde, con más tiempo, con más paciencia, ahora veo que debo de fortalecer esos huecos que tengo como es el jiu-jitsu, y empezar a ir al jiu-jitsu 3, 4 veces por semana, empezar a dominar el gi, porque también es una cosa nueva para mí, luego está también la modalidad de no gi, que ya es con pura rasga y con licra, entonces tienes que irte tranquilo, yo al principio me quise comer el mundo, y mis fans, y toda la gente de mi equipo, sí, tú puedes, ya cuando estamos entrando al campamento vemos que hay que tener cuidado, y hay que irnos tranquilos, porque imagínate que me lesionara ahí, no pudiera estar perdiendo box, ni MMA, y en el MMA hemos visto que es muy común las lesiones, en las rodillas, que se quiebran una pierna, que como ahorita Irene Aldana, que va para su pelea, viene de una recuperación de una lesión, entonces empiezo a saber que en ese deporte, las lesiones están a la orden del día, y en el boxeo, no, yo nunca me he lesionado, gracias a Dios, en el boxeo, entonces voy a ir lenta para poder llevar las dos carreras al mismo tiempo, así que van a pasar un par de años, para que me vuelvan a oír hablar otra vez de pelear MMA, como ahora lo digo, soy mi proyecto más grande, y quiero ser una holy home mexicana, que a sus 38 años ya llegó, después de un título de equipo, después de haber hecho sus títulos del mundo, de haber entrenado en el mejor gimnasio que es Jackson, yo tuve la oportunidad de ir hace dos años, y la verdad que la competencia está dura, y si tienes que estar enfocado en eso, y yo ahorita estoy muy joven, estoy en el mejor momento de mi carrera de boxeo, sería algo, la verdad, pues, no creo que sea inteligente irme de lleno al MMA, siendo que todavía tengo muchas peleas inconclusas en el boxeo. No, sí, de hecho, hay algo que queremos hablar de eso, también de las peleas que se quieren dar, corrígeme si me equivoco, incluso creo que entrenaste con Holmes, ¿no? Sí, sí, entrenando con el Jackson, estuve entrenando con Holly Holm, con Jana, que va a pelear este fin de semana con Irene, esta chica, Katia, la caratidosa, y muy buenas y renombradas en el MMA, como también esta chica, Jolly, ella peleaba boxeo y ahora está haciendo MMA, la verdad, me tocó la suerte de estar en un campamento donde estuvieran muchas chicas talentosas de ese deporte, y me dijeran, hey, hey, tranquila, que por ahí no es. No, pero qué padre, pero, o sea, cuando yo te decía multidisciplinaria, no me referían nada más al boxeo y al MMA, o sea, además, además estuviste en lo que es Hexaclón, que también es una chinga, o sea, que es también un tema bien, bien complejo, la gente a veces demorita un poquito Hexaclón, pero le digo, güey, o sea, ves el circuito y se ve complicado. Pero todo el mundo nos llegamos a burlar un momento de, ay, está bien fácil, no le tiran, se cae así, pero ahora, yo era una de ellas, yo la verdad no era fan de Hexaclón, pero yo siempre decía, el día que yo vaya, yo voy a ir a ganar porque yo hago todo y todo esto, y siempre he estado haciendo deporte, y ya que es momento que ya estoy ahí, qué difícil, es un trabajo, no comunicación, la comida no te gusta, te levantan desde las 7 de la mañana, no tienes la noción del tiempo, estar corriendo en el sol del Caribe, estar esperando a que todos pasen, y luego estar cargando esas cosas, y yo, por ejemplo, desde los 14 años, boxeo, no había hecho otro deporte y no tenía otra habilidad, y ahí es donde digo, tirar golpes y correr como buena mexicana no me sirvió, tenía que tener tontería, tenía que tener mucha resistencia, mucha velocidad, era un conjunto de herramientas que es difícil. Sí, yo ahora sí los considero la competencia más feroz del planeta. Sí, es un poco lo que iba, ¿no? O sea, a veces la gente, mucha gente es como, güey, esa madre es como un reality, es más show que otra cosa, pero he visto gente que ha estado ahí, desde Chuy Almada, Misael Rodríguez, Avión Boricua, Javier, algo pequeño, ¿no? Sí, ahorita también tiene que diferenciar, porque Chaclón Estados Unidos es competencia de Chaclón México, sí es reality. Yo decía, ¿por qué no se me graban cuando le estoy jalando el pelo a mis compañeras, cuando me estoy dando el tiro ahí con alguien, porque me tocó una chica de MMA? Y no, o sea, Chaclón Estados Unidos era más de competir, y que también te iban los circuitos, y estar pasando y pasando estaba más, a mí se me hizo muy duro, porque yo a veces veo los programas de la mañana, y de repente está de, ay, pues una le pegó a la otra, y dije, ¡guau! Sí, bueno, fíjate, eso no me lo sabía, ¿eh? No sabía que era, digamos, como que diferente, pensaba que era exactamente el mismo formato, pero bueno, de todos los días se aprende algo nuevo. Ahora, Kenia, ¿cómo es regresar, digamos, tomas un tiempo para Exclón, y después el boxeo? ¿Cómo fue regresar de nuevo a lo que son tus actividades de boxeo? ¿Sentiste algún cambio? ¿Te ayudó? ¿Te perjudicó? ¿Cómo lo sentiste? Pues es volver a la realidad, porque estás en una burbuja. A mí me tocó que la pandemia nos parara. Yo estaba en marzo del año pasado, y ya estaba hablando de la unificación con la niña Gómez, y de repente viene la pandemia, y todo esto, y empiezo a estar entrenando, y sin sentido, porque no tenía fecha, y no sabíamos qué íbamos a hacer, qué iba a pasar. Entonces, me da la oportunidad de Exclón, me hablan, oye, ¿quieres estar aquí? Voy y hago todo eso, y durante un mes, casi dos meses, o sea, estuve fuera de esta vida, y entro, y fue de, ¡ay, otra vez volver a correr! ¡Qué sé qué! ¡Ay, volver a correr! Y luego, recordemos, yo en Exclón me lastimé la rodilla, salí por lesión, no salí porque me eliminaran, o porque no fuera buena. Entonces, tuve que estar en rehabilitación muchísimo tiempo. Esto fue todo octubre, noviembre, y diciembre. Hasta enero empiezo ya a boxear otra vez, y ahora empiezo a buscar pelea, y llegamos a este momento donde ya van tres fechas que se me posponen, y sigo, ahorita ya la verdad tomé esta pausa, por eso me voy a Guadalajara, para poder seguir también con lo que me gusta, que es el MMA, ver mi camino, aprender, ayudarle a alguien que, la verdad, está en una de las ligas más importantes de Estados Unidos, como lo es Bellator, yo lo veo como una oportunidad, y pues mi ventaja es que tengo 27 años, o sea, tengo muchas peleas importantes en el bot, pero sé que el tiempo va a estar ahí, como después de todo lo que ha pasado en estos años, de yo pedir la oportunidad al CMV, de ir a la convención, de llorar frente a la gente, porque eso, la verdad, que yo me veo, y estaba enojada, estaba frustrada, porque yo sí le pongo todas las canicas a esta bolsa que se llama boxear, se llama ser campeón en el mundo y ser la mejor de lo mejor, entonces yo sí estaba súper triste, enojada, frustrada, porque la pelea que yo quería y que seguía persiguiendo no se daba, y no era por cuestión mía, porque la gente que me sigue y que me conoce, saben que yo hasta el patio de su casa les voy a ir a estar, y aunque su mamá sea la referee, yo me aviento, ¿no?, porque sé mis capacidades, sé que me la vivo en el gimnasio, y sé que nadie me va a detener por ese sueño, a menos que ella trabaje más que yo, y nadie trabaja más que yo, porque yo no tengo una familia propia, yo no tengo una profesión, yo no tengo nada más que este deporte, desde los 13 años que me puse el primer par de guantes, lo hice bien, y aquí estoy, entonces estaba muy enojada y tuve que optar por irme del otro lado, y ahorita estamos viendo que ya salió Gisenia Gómez, por fin después de todo me dice que en el 2022, entonces me da mucho tiempo para experimentar, ir a hacer otro deporte, seguir preparándome, y en el año que viene, como ya estamos saliendo de esta pandemia, gracias a Dios se está viendo la luz, ya están abriendo pues las arenas más grandes, les vimos al Canelo con 73 mil personas en un estadio, entonces ya estamos viendo que volvemos a la normalidad, entonces yo veo que ya mi pelea está a la puerta, a la puerta ahí, pero hasta el año que viene, entonces este año ya, la verdad, desistí de estar entrenando, como le dije a mi manager, porque las acciones que se presentaban, era mayo primero, y por cuestiones de tiempos, espacios, no se logró, luego me dijo, hey, pues síguete preparando para junio, voy a tratar de meterte en una de estas carteleras, no se vuelve a dar, y ya ahorita en julio fue de, ¿qué, mira, mira, es que esto está muy tardado, ahorita las campeonas ve cuántas están peleando, y yo sí, tiene razón, Barbie Juárez peleó en una arena sin televisión, en un foro deportivo, ¿no? Entonces estamos viendo que no es por cuestiones de que no quieras pelear, es de que no hay espacios, no hay televisión, no hay buenas pagas, pero ya empieza, ¿no? Como este fin de semana que viene la Barbie, la Lulu Juárez contra Diana La Bonita Fernández, ya se ve una pelea de clase mundial a dos campeonas del mundo, entonces ya hay condiciones, entonces yo creo que arriba de un ritmo me van a ver hasta el 2022, pero entrenando y preparándome todos los días, porque este es mi trabajo, yo tengo, yo cumplo ocho o nueve horas diarias entrenando físicamente, porque es lo que me gusta, y siempre he dicho, hay que hacer bien las cosas, y hay que ser lo mejor de lo mejor, y mira, no estoy peleando, no soy la campeona absoluta, pero estoy nombrada número uno en mi división, en el peso minimosca, entonces eso significa algo, ¿no? Ya que tenga o no tenga el cinto, ya es otra cosa diferente, y todos sabemos que esto no me corresponde tanto, ya esto es de que se normalicen las cosas, y de que, pues, las peleas importantes se empiecen a dar, y que las campeonas quieran defender, y que quieran arriesgar sus cinturones, porque la verdad ahorita ya es una competencia de las mejores contra las mejores, y eso debe de haber para que se nos establezca el boxeo femenino al siguiente nivel, ¿no? Porque ya estamos en televisión. Hablamos de una, bueno, tocaste tres puntos que quiero desarrollar un poquito más, el primero, las peleas que quieres, Jessy Caraniña Gómez, o sea, es una pelea que se viene, o sea, como que ya todos como que estamos ahí esperando, 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 incluso también una de las peleas que mucha gente pide, o es contra Plata, Jessy, ¿Plata? Y la revancha, de hecho, justamente me la pusieron en la mesa este año, una unificación, ella es la campeona interina de la AMB, yo soy la campeona interina del CMB, pero por cuestiones de espacios, y de cosas que yo no controlo, porque ese ya no es mi trabajo, no se pudo concretar, pero hubiera sido un peleón, yo siempre recuerdo esa pelea, y fue muy pareja, la única diferencia que me hizo ganar, y retener mi título, fue esa caída en el décimo ram, porque yo vi las tarjetas, he vuelto a ver esa pelea, un par de veces, y fue una pelea reñidísima, donde empiezo del 1 al 5, con toda la actitud, y las ganas del mundo, dominando el combate, y de repente empieza la remontada, por parte de Jessica, estuvo muy buena, yo sí la veo una revancha, una revancha que se puede hacer hasta trilogía, porque somos muy talentosos, yo la veo a ella, es una chica que tiene la misma edad que yo, 27 o 28 años, la verdad que siempre se ha enfrentado a peleadoras buenas, tiene la verdad en su lista, a muchas campeonas del mundo, y que les ganó, la verdad, muy bien, con clase, y ella tiene un buen estilo, yo lo veo que esa puede ser, una de las peleas que vienen en mi futuro, y sí la deseo, porque en ese tiempo, cuando se dio esa pelea, pues nadie sabe, de verdad, pero abajo del rin suceden cosas, en este caso, yo estaba muy desenfocada, tenía muchos problemas personales, y Jessica Neri Plata, por su parte, acababa de perder a su mamá, entonces siento que no estamos, en nuestro mejor versión, las dos, tanto fue que, que está, y se dio una buena pelea, ahora imagínate, que no estéramos a full, entrenadas, sabiendo que vamos una contra la otra, va a ser un peleón, la gente, incluso hay gente, habemos gente, que la comparamos, con lo que fue Ana María, contra Jackie Nava, por lo que puede ser, o sea, duele entre mexicanas, o sea, lo que tú decías, es muy importante, porque no incluso, pensar en una trilogía, porque pues, a mí me encantó la pelea, o sea, si la puede, o sea, si se dio una revancha, yo creo que más de una persona, muchas, pero muchas, mucha gente, la quiere, la vive, checa su edad, y la verdad que, ella es una peleadora, que empezó muy joven, igual que yo, y veo que puede ser una segunda parte, y si en el camino sigue ella ganando, porque después de mi derrota, se reivindicó con ese título, empezó con otros triunfos, le ganó a Sandra Robles, que es parte de mi equipo, y que la verdad, yo la veo súper fuerte, y fue también una pelea muy buena, entonces, siento que va a ser una constante en mi carrera, si sigo en esta división. Y de la otra pelea, pues bueno, ya nos diste la, ya nos explicaste, contra Jessica, la niña Gómez, igual es una pelea, que finalmente, la gente quiere ver, la gente quiere estar ahí, como que. La gente quiere ver a la mejor, y que sea realmente, la campeona absoluta del organismo, yo en este caso, no la demerito, pero sus defensas, que ha hecho, después de haberse convertido en campeona, están un poco, pues, fuera del top, de las mejores, ¿no? Enfrentarse a una chica, Mirna Sánchez, que apenas llevaba cinco peleas, no habla muy bien de ella, enfrentarse a otra venezolana, que no recuerdo el peso, también, o sea, no recuerdo la fecha, y el nombre de la chica, pero otra venezolana, que no estaba al nivel del top, entonces, yo la cuestiono mucho, de que no ha querido enfrentar a la mejor, y en este caso, soy yo, y lo digo, no desde la arrogancia, ni nada, lo digo con toda la humildad, la determinación, porque, he trabajado bien duro por estar ahí, y si, en una de las listas más importantes, que es Vox Re, que es como nuestra biblia del boxeo, la biblia del boxeo, la número uno del mundo, significa algo, ¿no? Entonces, ¿quieres ser la mejor? ¿Quieres ser una campeona absoluta? ¿Quieres ser la mejor? ¿Quieres tener ese cinto? Enfréntate a las buenas, enfréntate a las campeonas, unifica, haz algo que sea memorable, no por ti, sino porque esto es el boxeo femenil, le tenemos que abrir las puertas con esas peleas, ¿cómo esperas que crezcamos y que crezcamos? Pues como lo hizo Yaquinaba con Ana María Torres, como lo hizo la Barbie Juárez, como lo hizo todas las demás, Zulina Muñoz, como lo hizo la Rusita Rivas, dando esas peleas impresionantes, las mejores con las mejores, y ahorita no se está dando, siento que las campeonas andan haciendo otras peleas, que no están, no están como para ser recordadas en este deporte, ¿no? Y somos, yo me veo como la segunda generación del boxeo, entonces, si ya estas pioneras abrieron las puertas, nos dejaron la vara bien alto, aquí venimos la segunda generación, con esta determinación, y ahora enfrentarnos las mejores de la mejor, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que pierdas, pero el perder es aprendizaje, la verdad, yo me veo a mí de cuando perdí mi primer título, fue lo más doloroso que he pasado en mi vida, pero gracias a eso, soy la campeona que soy hoy, tengo este gran corazón, ya no me creo mucho, ya he aprendido a recordar que mi trabajo es lo que me lleva al éxito, ¿no? Entonces, ¿por qué si tú tienes un cinto, no te enfrentas a la número uno, o no te enfrentas a la dos, o no hablas y pides a la siguiente campeona? Ahorita las redes sociales nos ayudan muchísimo, yo desde que me bajo de pelear, o siempre que me preguntan a quién quieres enfrentar a la Tuti Bob, a Yesenia Gómez, yo quiero enfrentar a Jessica Neri Plata, yo quiero enfrentar a la campeona de la OMB, yo quiero ser la primer mexicana en unificar una división, y ser recordada en los libros de historia, ¿entiendes? Y ahorita como a ciertas campeonas no se les está viendo eso, y a mí me enoja, ¿no? Por ejemplo, verlas peleando con alguien que no tiene nivel, y decir, ¡Ey, aquí estoy yo, preparándome, aquí estoy! Y en años pasados, yo etiquetaba a Yesenia Gómez, a Pepe Gómez, de hecho en una publicación en Twitter, le iba a pelear sin esa estrada, y le dije, ¡Oye, aquí estoy yo! Si de casualidad me quieres brincar, yo ya tengo papeles, yo brinco y voy y peleo, ¿me entiendes? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que pierda, pero que pierda con una campeona, que pierda con la mejor, y la neta, si te preparas bien, y sabes que haces bien las cosas, dices, ¡No, yo sí gano! Y ahí es donde empieza como el ¡puff! Y es lo que yo traigo demasiado, que creo mucho en mí, cuando yo empecé este deporte, nadie creía en mí, y pues me decían que era mala, y yo siempre creí que podía ser campeona del mundo, y mírame ahora, o sea, lo logré, porque no puedo decir. Y dos veces, para la gente que no lo sepa, dos veces. Ajá, y ¿por qué no puedo decir que esta vez, quiero ser la mexicana, la primer mexicana en unificar una división activa, porque ya lo hizo Arely Musiño en cuatro, con los cuatro, cintos, pero en diferentes tiempos, pero yo quiero ser absoluta, activa, ganar, ser la primer mexicana en ganarme el ring de Mages, de Mages, imagínate, o ser la primer mexicana en tener más de tres títulos del mundo, en tres diferentes divisiones, cuatro, cinco, porque la edad y el físico me da, esa es mi meta, yo quiero ser una Amanda Serrano, si Puerto Rico tiene a su Amanda Serrano, pues México tiene a Kenny Enríquez, que puede ser cabrón, en siete títulos, en siete diferentes divisiones, ahorita mi cuerpo está muy sano, estoy disciplinándome al cien por ciento, esta es mi carrera de vida, este es mi trabajo, ahora estoy hasta dando clases de boxeo, y eso me ayuda a retroalimentarme, estoy dando pláticas, y eso me ayuda a recordar con por qué empecé, y seguir en esta línea con estos objetivos, y alguna vez el mundo no creyó en mi visión, y ahora otra vez volvemos a este punto, donde todos me ven como loca, de hecho le platicé a mi manager, oye, ¿qué pensarías que si te dijera que quiero subir hasta gallo, super gallo? No, ¿quién es? Estás loca, son 14 libras, y empiezas, y tú pues, oye, es que si yo trabajo este tiempo, y subimos este músculo con inteligencia, subimos este peso de cierta cosa, pues no hay desventaja, yo mido lo mismo que las campeonas, en las que las campeonas gallo, 1.61, 1.62, veo, estuve haciendo en el 2019 una preparación junto a Jackie Nava, cuando ella peleó con la tigresa cuña, nos tocó varios rounds, y yo a pesar de estar bajando, estar en el peso bajo, y ella pues también bajando para el gallo, no me sentía nada, nada inferior, o nada que no pudiera tener la fortaleza de estar ahí, arriba con Jackie, estar haciendo sparring, y dices, no, entonces yo sí tengo las cualidades, y el cuerpo, y la mentalidad para estar en el peso gallo, o en el super, super mosca, e ir subiendo, yo sí tengo toda esa ambición, y lo he platicado ahorita, muchas veces, con varias personas que están en mi medio, o en mi equipo, y estás loca, pero oye, los libros de historia se conforman con gente loca, como yo, con gente, quiero trascender, yo quiero verme, mi mejor versión, tengo 27 años, ya logré dos títulos del mundo, en dos diferentes divisiones, los últimos tres años, no he peleado, porque, ahora soy independiente, ahora yo tengo que buscar mis peleas, estar, pues, hablando con, con gente, para ver si hay espacios, si hay posibilidades, hice tres años de copromoción con Sanford, y miren, hice tres peleas muy buenas, con rivales de muy buen nombre, y con buenos récords, y la verdad, me vi muy superior, no llegué al knockout, en cada una de las ocasiones, pero la verdad, que eran, era una diferencia, de nivel, que tenía yo, a comparación de ellas, lo vemos, con mi primer, mi primer rival, cuando gano el título, que es Marisalinas, y nadie la había noqueado, y la noqueo en cuatro rounds, vamos a esa primer defensa, con Jessica Neri, Platas, y mira la hora, y es campeona, del mundo otra vez, entonces, peleó con alguien muy buena, peleó con Orle, que es una venezolana, que tenía un récord, muy bueno, y no llevaba ninguna derrota, y lo propinó, su primer derrota, si no tengo, no me acuerdo de eso, y la que peleó, recién con Jackie, ¿no? Ajá, y tenía muchos, y lo logré, y la última pelea, contra Chaus Minagua, Chaus Minagua, le ganó los cuatro, primeros rounds, a la Roca Zamora, una de las mejores exponentes, del bolsillo en México, y a mí lo logró ganarme, más que uno o dos rounds, y si es que se los quieres dar, porque estaba, la verdad, por encima, lo digo todo con soberme, lo digo la verdad, con un chorro, de trabajo, porque me parto el alma, cuando hago esas peleas, y digo, me he enfrentado en estos tres años, a cuatro peleadoras, yo de manera independiente, con promoción con Sanford, y sin promotor fijo, sin un contrato, de que me estén haciendo peleas, he logrado esto, ahora imagínate, si me dieran la oportunidad, esas campeonas, no, lo intentaría hasta morir, la verdad, imagínate que subiera, al peso de Lulú Juárez, ay, no manches, aunque fuera a perder, estaría perdiendo, intentando con otra campeona, en el mundo, ahora, mencionabas algo, que también es muy importante, que buscas barrar con la división, pero, yo ese es mi, ahorita, todavía me voy a mantener, en este peso, y voy a estar, pues trabajando, para no poder, no, no estar como, en mi cuerpo, ya están barneciendo también, pero voy a estar tratando, de restringirme, en mi alimentación, en llevar un, mi plan de alimentación, perfecto y exacto, para poder seguir, en esta división, un par de años, porque, imagínate que, que se unifique, o sea, sería un tirote, contra la Tuti Bob, la Tuti Bob, más de 10 defensas, más de 10 defensas, en su, en su lista, una de las veteranas, imagínate, fue Sandra Robles, argentina, y la verdad, fue un peleón, nada más, que no se llevó el triunfo, porque al final, dominó la Tuti, pero imagínate, que nosotros, ya con ese conocimiento, que ya hemos visto, que una persona, en mi equipo, ya peleó con ella, yo vaya con todo eso, y más aparte, de que yo tengo, pues muy buen boxeo, es un 4x4, yo boxeo, yo me bajo, yo bailo, yo me muevo, y yo me desplazo, ¿no? Incluso, antes de subir, antes de la pelea, haces un ritual, que aquí, lo hemos querido imitar, pero, expectativa, en realidad, es muy diferente. De hecho, me gusta mucho, la canción, que ahora elegí, pues ya llevo, casi dos años, con la de vivir mi vida, de Marc Anthony, así es la vida, a veces ríes, a veces lloras, y más por este deporte, porque todo el mundo, me ve allá arriba, muy bonita, peleando, pero no saben, cuentas también, lagrimas, he derramado abajo, y no solo lo digo, por el entrenamiento, sino porque, no ves la luz, por ejemplo, en mi caso, con Yesenia Gómez, fui hasta Filipinas, al otro lado, del mundo, no sé eso, sí, hay un video, en mi canal de YouTube, donde salgo, hablando al consejo, pidiendo esa pelea, después de dos años, y explico, o sea, yo vengo esperando, Esmeralda Moreno, vengo después, de que ellas se metieron, al torneo, de las moscas, y le dan la oportunidad, de sostener su título, vengo después, de que pelea, de que pelea, esta chica, de Yesenia Gómez, con ella, y yo seguía, y yo seguía, y pues cuenta, cuántos años han pasado, de eso, los mismos años, que llevo de campeona, interina, y te pesa, y no te pesa, en el hecho de, ay, soy campeona interina, no, al contrario, es un orgullo, porque los golpes, son lo mismo, absoluto, interino, son los mismos, pero sí, en el hecho de, oye, pues es que ya vi, que eres interina, y tienes la absoluta, y tú de, ay, es que si le puedo ganar, pero es que no se da, y empiezas así como, y eso no está, no está padre, o sea, por qué tener tantos, y lo he visto en muchas conversaciones, por qué tener tantos campeones, en cada división, por qué no es ser como un boxeo, como antes, que era solo uno, lo he visto que Canelo, habló de eso, y varios peleadores, que están, pues en el top, de tantos campeones, que es mejor unificar, por qué no, y que exista solo uno. Sí, es muy importante eso, o sea, vemos tres campeones, me parece que en las 135 libras, entonces es como, hasta Chayas peleó el campeón, hoy peleé el campeón, y mañana el campeón, de solamente un organismo, entonces sí es como que es esta, esta disparidad. Pero voy a decir una frase, que le digo a mis alumnos, quien no conoce a Kenia Enríquez, a cualquier santo le reza. Ah, sí, pero en esos tiempos, Kenia, ¿quién no te va a conocer? ¿Quién no? No. No, la verdad que estoy muy contenta, y agradecida, porque, a pesar de que no he tenido tanta actividad estos últimos tres años, a pesar de que no estoy frecuente en el ring, la gente siempre me sigue, siempre me manda mis mensajes, siempre están pendientes de mis entrenamientos, todo el tiempo me están, hey, tú eres, como ahorita, Chelita, mira, Chelita, tú eres la mejor, Kenia, y muchas gracias, porque ellos ven lo que yo veo, y saben que todo es cuestión de tiempo, acaba de salirme un recuerdo en Facebook, y decía, y hasta ahorita lo sostengo, la oportunidad te va a llegar, si has trabajado súper duro, y si has entrenado, y si has sacrificado, solamente recuerda, que cuando los focos te peguen, va a haber dos opciones, vas a estar lista, o no vas a estar lista, y yo siempre estoy lista, ¿Qué chingón, Kenia? O sea, en verdad, es lo que yo decía, no solamente es una gran peleadora, sino una gran persona, o sea, que mira más allá de lo que son los golpes, ¿no? Pero tomando el tema del CNB, ¿por qué crees o consideras que no se haya dado la pelea? Pues yo creo que ya es política, ¿no? O sea, yo no tengo conocimiento de eso, hay una frase que me dijeron, los promotores promueven, los manejadores manejan, y los boxeadores boxean, y aquí estoy yo, solo boxeando y lleno a entrenar, y en este caso, los organismos están, y ellos toman las decisiones, porque cuántas veces no hemos visto que a un peleador, lo hacen hacer su mandatoria, de a fuerza. claro. Después de la primera opcional, en la que sigue va la mandatoria, en este caso no tengo conocimiento, pero yo sí, sí, lo puedo decir, que estoy en la absoluta disposición, de ir hasta Cacún, ir al patio de su casa, y que nada más existe un referente que sepa contar hasta 10, porque yo sé de la calidad que tengo, Yesenia ha crecido, ha ido mejorando, la veo una persona más madura, en cuanto a su boxeo también, en cuanto a su físico, pero yo sé que esa pelea ya la he tenido mil veces aquí, y las cosas pasan dos veces, aquí y en la realidad, y aquí yo ya gané desde hace mucho y muchas veces, ahora solo me falta llevarlo a la realidad, y yo nada más sé que lo único que necesito en ese, para que eso pase, es la oportunidad, y el que ya estemos allá arriba, porque ya se ha hablado varias veces de esa pelea, y por todas las cuestiones del mundo, mira la pandemia, ya que fue la última cosa, al final que pasó, pues ya no se hizo, pero esto ya es, en un momento se va a dar, y yo sé que nada más está, de que se me presente la oportunidad, y es todo, y en cuanto a, igual a todas las demás campeonas, en cuanto quieran unificar, o quieran pelear con alguien, aquí voy a estar, y no tengo miedo, y no estoy esperando, la verdad que, como lo de las bolsas, he visto, tu pregunta, sobre la diferencia de bolsas, sabemos que es abismal, y esto va a seguir siendo, y así lleguemos a pelear a tres rounds, a tres minutos el round, no puede cambiar, vamos a pasar un momento, donde vamos a ir lento, pero tenemos que ir abriendo esas puertas, y hay veces que no vas a ganar, en cuanto a dinero, pero vas a ganar en cuanto a gloria, y eso es a veces más importante, yo lo he aprendido, que el boxeo, no me va a dar la vida que yo merezco, y he trabajado, pero me va a dar algo, que nadie puede comprar, y es el hecho de cumplir mi sueño, y vivir el sueño, y esto, esto es un anécdota, que me pasó en mi departamento pasado, llegué, y oiga señor, que el gas y todo, y el señor entra, y ve todos mis cuadros, y que eres campeona, y que todo esto, oh sí, le digo, yo soy campeona del mundo, y de repente, y tienes el cinto del canelo, y yo, sí, aquí está, mire, oye, y por qué vives aquí, o sea, es, oye, pues no está feo, qué pasó mano, pues es que no vio el Ferrari allá afuera, no ve que tengo una mansión, no ve eso, y lo veo en muchas peleadoras, que tienen trabajos, que tienen su profesión, que son madres de familia, que tienen todo, y todavía boxean, ¿entiendes? pero es, es justamente abrir las puertas, a las que vienen, ahorita ya estamos viendo, que varias mexicanas, están yendo a Estados Unidos, lo vimos con Anabella Vizportis, lo vimos con esta, con la roca, entonces, imagínate, ya que sigamos yendo, y yendo, y cada vez el producto mexicano, vaya a esas grandes plataformas, más vamos a tener, bueno, y donde metes calidad, tiene una excelencia, de dos buenas expositorias, horas del deporte mexicano, entre una de mexicano, y una de Estados Unidos, como en este caso, y vemos que hacemos, un buen papel, ahora imagínate, que me llevaran a mí, en una grande, en una de esas grandes plataformas, versus Marlene Esparza, porque estaría dispuesta a subir, contra Sinés Estrada, guau, serían muy buenas peleas, yo he hecho esparring, con Marlene Esparza, aquí en Tijuana, y si me veo, si me veo, digo guau, me fue muy bien, no me siento como, la diferencia del peso, porque, ¿cuántas veces no estamos viendo, que se puede subir, son tres libras, la diferencia, pero hay que trabajar, en un equipo, ya en este momento, donde estás en la élite, ya no puedes descuidar, un pequeño detalle, del peso, o, o el subir, sin que sea músculo, en lugar de grasa, que sea grasa, ¿no? Entonces, hay que hacerlo todo muy inteligente, pero yo me siento capaz. Hablas algo, Kenia, acerca de las oportunidades, las oportunidades se toman, y se ganan, quiero, quiero contar, bueno, quiero preguntarte, cómo es esta, esta parte, Kenia, tenías 20, o 21 años, ¿verdad? Cuando, tu primer campeonato mundial, o sea, cómo es, o sea, la gente a los 20, 21 años, o sea, muchas veces, tenemos el chip puesto en otras cosas, tenemos, no vamos a hablar de muchos, pero ya sabemos en qué andamos, hasta, mi primer reversazo, y tú ya estabas disputando un campeonato mundial, tú ya estabas haciendo cosas que, o sea, llegó la oportunidad, la tomaste, la aprovechaste, y te convertiste en campeonato mundial, muy joven, ¿cómo es eso, Kenia? O sea, ¿cómo a los 20 años, este, ya eres campeona mundial, e invicta? No, lo más fácil es llegar, como ya lo dijiste, oh, 20 años, un título del mundo, la verdad que yo siempre fui dedicada, desde los 13 años, mi papá es de esas personas estrictas, no novios, no esto, no salidas, no ir con la amiga, tú tienes que dormir temprano, yo a mi entrenador lo tenía en mi casa, entonces, yo fui muy, muy perfecta, en cuanto a los tiempos, en cuanto a los entrenamientos, en cuanto a la dedicación, en cuanto al enfoque, y para este título del mundo, yo un año antes, todo ese año estuve peleando en Estados Unidos, en San Diego, entonces, tuve que irme de mi casa, tuve que dejar mi comodidad, estar ahí, estar esparreando con la gente ahí, cambio de entrenador, tuve muchos rollos por el hecho de que estaba muy joven, de que era muy rebelde, de que yo tenía un sueño, entonces, lo logro, y eso fue para mí, en una parte extremadamente fácil, porque yo ya me había visto que lo iba a lograr, tuve enfrente a una gran oponente, como es Ana Razola, que después de eso, se convirtió en campeona del mundo, en ese tiempo, Ana Razola, me triplicaba las peleas, yo llevaba como 13 peleas, ella como 30 y tantas peleas, y fue una buena pelea, donde dominé los 10 rounds, con mucha clase, pero no pude noquearla, porque es una gran peleadora, la verdad, y me coronó campeona del mundo, y la verdad, es lo mejor del mundo, porque entiendes que todos tus esfuerzos, la disposición de hacer las cosas, valieron la pena, yo en ese tiempo, me levantaba a las 4 de la mañana, a 4 y media a correr, lo bueno es que mi papá, nos acompañaba, mi hermana también boxea, entonces éramos todo un equipo, luego se integra Sandra Robles, también eso ya fue después, pero todo mi equipo, entrenando todos los días, a las 4 de la mañana, luego de ahí nos íbamos a la escuela, saliendo íbamos al gimnasio, del gimnasio, nos tocaba ayudarle a mi papá, en el gimnasio, del gimnasio a dormir, y al día siguiente hacer lo mismo, entonces yo ya sabía, que ese esfuerzo, me iba a dar ese título del mundo, lo que yo no sabía, es que sigue después de ser campeón, y lo vemos claramente, porque lo pierdo en 4 meses, y me pasó eso, ah de repente me convierto en campeona, y oh Kenia, ya vienes, eres mi amiga, campeona, campeona, y empieza la peda, empiezan las desveladas, empieza que se te hace más fácil, hacer otras cosas, que estar en el gimnasio, y lo gano muy chiquita, a los 21 años, yo siempre lo he dicho, los boxeadores venimos, de las familias más vulnerables, y más humildes, donde siempre, hay muchos problemas, donde no tenemos nada, y queremos todo, y en este caso, yo no tenía nada, yo era una niña ñoña, nadie me prestaba atención, no tenía amigos, porque siempre estaba entrenando, y en este rollo, entonces de repente, todo me llega, y siempre pasa, lo asimilas para bien, y te enfocas y trabajas, o pierdes el piso, y de repente no me miren, quedando acá arriba, ya no te quites el cinturón, ni para bañarte, no, no, me lo llevaba por la calle, de hecho, yo, esto siempre ha sido así, desde antes de ser campeona, era, yo soy que ni enrique, si yo voy a ser campeona del mundo, y boxeo, pero ya no me convirtí en campeones, ya lo viste, no quieres una foto, no, pero es que, lo dijiste, lo cumpliste, lo menos que puede ser, es presumirlo, es decir, yo lo logré, pero pues, la mejor lección, que es tener humildad, trabajé muy duro, tres años, para tener mi segunda oportunidad, imagínate durante tres años, estar pensando en ese error, que cometiste, hoy, si hubiera seguido entrenando, y si no le hubiera hecho caso a nadie, y si, camino del bien, pero pues, como te digo, es parte de, tú lo mencionaste muy importante, aparte, cuando tienes una rota, cuando pierdes, pues aprendes, ¿no? Aprendes, ahora corregiste, te volviste a convertir en campeona mundial, conquistaste otra división, y esperemos que ahora también venga la tercera, decías algo muy cierto, eres muy joven, tienes 27 años, eres muy joven, porque tenemos la misma edad, también, entonces, eres súper joven, estás en tu plena juventud, entonces, ojalá se dé la oportunidad, cambiando un poquito de tema, este, Kenia, te hablaba un poco acerca de conquistar la división, tienes una hermana, que también es boxeadora, que también viene fuerte, Tania, la chula Enríquez, por si no la conocen, también conozcanla, ¿te imaginas, o sea, en algún momento, te gustaría enfrentarla, o es algo que de plano, no tienes este, en la, en la presupuesta, o le dices, tú como hermana menor, te cambias de división, o sea, te cambias porque, no hay lugar en esta división, para dos Enríquez, te gustaría enfrentarla, ¿qué pasaría? porque además viene fuerte, o sea, no, mi hermana, la posibilidad está ahí, conocemos, es súper talentosa, ella posee el don, ella nació con las habilidades, yo la estoy desarrollando en el camino, pero ella, la verdad, tiene muy bonito estilo, es curda, es tres años más joven que yo, pero recuerda algo, entre los hermanos, no se puede pelear, es por eso que Vladimir Krishko, y Vitaly Krishko, se dividían los cinturones, pero no peleaban, en un momento, fíjate, ahorita ella es la número seis o siete, del mundo en mi división, yo soy la uno, ella es la seis o siete, y en otro momento, estaba Sandra Robles, Sandra Robles es la actual pareja de mi papá, es su esposa, y estábamos las tres en la misma división, y ahí empezó, una duda siempre, igual que esto de, oye, ¿pelearías con Sandra? ¿Te enfrentarías? No, ¿sabes que sí? Siempre hemos dicho en mi familia de, sí, y si en mi tocar un momento, en que esa regla no existiera, yo sí peleara con mi hermana, con tal de ser la mejora, porque todo es deporte, todo es deporte, es lo que la gente a veces no entiende, me ven a mí a Sandra, hacemos sparring durísimo, a veces la gente se queda sorprendida, que dice, oye, esto está mejor que una pelea, se dan bien duro, o con mi hermana, y digo, pero al final del día, me salgo, es mi amiga, no la llevamos muy bien, mi hermana sigue siendo, todo es fresco, que le acomode sus buenos golpes, entonces, yo creo que es deporte, por el deporte, y demostrar que eres lo mejor de lo mejor, muchos lo harían, y yo en este caso, sí, 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 no, qué bueno, qué bueno, ahora que sí, bueno, ya nos perdíes que sí, un poco para ti, nos comentabas que vienes a Puebla, tu casa Puebla, siempre lo sabes, este, o sea, qué te gustaría hacer, o sea, cuándo te gustaría incursionar Diáneo, que es el MMA, o por qué, bueno, son dos preguntas en una, una es, ¿cuándo? Y la otra es, ¿por qué crees que la gente, por qué crees que las chicas, migran un poco a este deporte? Ya vimos a Clarisa, Clarisa recién debutó en lo que es el MMA, Holmes, que bueno, hizo una carrera impresionante en el boxeo, ahora en MMA, quedándole nada más a Ronda, que es, era el temor de todas, ¿por qué crees que esto suceda, Kenia? Amanda Serrano, Sechi la Dulce, Dulce, la sexy star, y así muchas más que van a seguir emigrando a este deporte, porque recordemos que en este deporte del boxeo, apenas, se estaba hablando entre Amanda Serrano y Kelly Taylor, un millón de dólares, un millón de dólares, y en MMA, ya hemos visto que Holly Hump contra Ronda Rusey ganó cinco millones, contra otra chica, tres millones, dos millones, y están obteniendo el dinero que se necesita, por lo que están haciendo, yo en este caso lo comprobé cuando firmé con Combate Américas, wow, Combate Américas me ofreció dinero, me ofreció un contrato de tres peleas, bien serio, con mis mínimos, con mis máximos, me ofreció dinero para apoyarme en mi campamento para esto, y me iba a dar la publicidad, y me iba a meter en una, en un buen, o sea, no iba a ser la estelar, ni la coestelar, pero iban a ir llevándome, para que la gente también me viera en este deporte, y dices, wow, eso jamás me lo ofrecieron en el boxeo, al principio de mi carrera, sí, porque iba comenzando, y era muy fácil para mi promotor de Tijuana local, estarme haciendo peleas, pero ya en el momento que tomo a otro promotor, que es Babi de Filipis, a quien le agradezco muchísimo, él ya me da la oportunidad de llevarme a Estados Unidos, hacer varias peleas en San Diego, ir al foro en Los Ángeles, y pelear en una buena cartelera, pero llega un momento que también, ya no puedes seguir con el mismo contrato, y dices, oye, pues quiero esto, porque las necesidades están cambiando, porque estoy entre lo mejor de lo mejor, y no pasa, entonces, ahora ves otro deporte, y dices, wow, me estás cerrando los ojitos, y coqueteando bonito, me estás hablando de cosas que necesito, yo necesito un campamento, y cuesta dinero, y yo necesito saber cuánto voy a pelear, en mi primer pelea, en mi segunda pelea, y en mi tercer pelea, pues para estar motivada, porque también es el trabajo, que corresponde con tu pago, y necesitas a veces sentir eso, porque cuántas veces yo he cobrado, aún siendo campeona del mundo, y he tenido que pagar toda mi preparación, o sea, devolver mis inversiones en la preparación, pagarle a mi equipo, y quedarme con cierta cantidad, para volverla a invertir, en mi siguiente campamento, y dices, oye, ¿y cuándo me voy a comprar mi BMW? ¿Tú crees que en algún momento, el MMA, le gane, o sea, llegue a ser más relevante, que el boxeo, al menos en México? Eso sí, no lo veo jamás, porque el boxeo es el deporte del pueblo, y en este mundo, somos más los pobres que los ricos, entonces, siempre va a ser un deporte muy atractivo, cuánto te, yo ahorita lo estoy viendo, cuánto te cuesta ir a un gimnasio de boxeo, cuatro vendas del número cinco, y los guantes te los presta, las primeras semanas el entrenador, y si te ve potencial, te compran unos guantes entre todos, y en el MMA, lo vemos que es un gui, cuesta como 200 dólares ese trajecito, no, yo creo que jamás va a ser tan popular el MMA, como el boxeo, simplemente porque este es el deporte de los pobres, como lo dije, somos más los pobres que los ricos, yo ahorita descubrí, que es muchísima la inversión para el MMA, un gui te cuesta 150, 200 dólares, unas espinilleras, las coderas, la rodillera, los guantecitos chiquitos, las botas de lucha, todo eso es mucho dinero, y la verdad, el salario promedio de una familia regular en México, no alcanzaría para solventar eso, yo recuerdo mis inicios, que mi papá se esforzaba un chorro, por comprarnos un par de guantes, porque fuera un par de guantes para mi hermana, un par de guantes para mi, yo me acuerdo que tuve que esperar mucho, para que mi papá pudiera tener el dinero, de comprarnos caretas, comprarnos la concha, y todo eso, entonces ahora imagínate tú, en este México, a pesar de que la verdad, que estoy bien sorprendida, y estoy aquí de Tijuana, un orgullo, el primer campeón mundial, en artes marciales, mixtas, un hecho heroico, histórico, y heroico, porque Brandon Moreno, se convirtió en el primero, de México, nunca se había logrado eso, el MMA es un deporte, pues, no nuevo, pero sí, sí menos, que ha ido avanzando, y evolucionando, a lo largo de la historia, no como el boxeo, que ya tiene años, y una antigüedad, pero ya vemos un representante mexicano, y lo vemos con el señor presidente, de la república, pero aún así, no puede ser un deporte, para todos, y yo veo que siempre, el boxeo, es el deporte, pues, más popular, por lo mismo, la inversión, no se necesita, se necesita tener muchas ganas, y convicción, porque los campeones, no salen de los gimnasios, más bonitos, salen desde, desde las ganas, y desde el salir adelante, en gimnasios, súper rústicos, a mí me tocó empezar a boxear, en esos gimnasios, donde las cuerdas, eran de, las cuerdas, eran como de manguera, o de soja, y nada más, y hoy terminabas, horrible, sí, pero como dices, ahí, yo siempre he dicho, creo que del barrio, salen los campeones, y desafortunadamente, también a veces, el barrio, sale de los campeones, hay gente que hay, bueno, sus variantes, ¿verdad? pues bueno, gracias, por finalizarlo en vivo, muchas gracias, por aceptarnos, por aceptarla, por la oportunidad, también, de darle, dar, a los chicos, por estar contigo, ¿sabes? Muchísimas gracias, muchísimas gracias, a todos los que nos estuvieron viendo, muchas gracias, por sus buenos comentarios, muchas gracias a mi amigo Chucho, que ya lo vi aquí, gracias a todos, por su apoyo, por siempre estar pendiente, de mi carrera, créanme, que cuando me toque, estar arriba de un rin, voy a ir en la mejor forma física, con la mejor mentalidad, y siempre tratando de, de, que vean mi trabajo, que vean todo lo que entrelo, y todo lo que me preparo, porque me la vivo en el gimnasio, y tengo un sueño, tengo varias metas, y lo voy a lograr, porque creo en mí, y creo en que puedo representar a México, en lo más alto, y en lo mejor de lo mejor en el mundo, y ser una de las peleadoras, pues leyendas de aquí de México, ambiciono mucho, soy muy joven todavía, pero sé que lo voy a lograr, un día van a traer todos, porque yo traigo las claves, así van a traer mi carrera, de que les dé tanto orgullo, de que les dé tanto, tanto gusto, que alguien lo represente, y que sea conocido mundialmente, así que voy a ser un cliente, lo prometo, así que, fíjame aquí en Instagram, que siempre estoy poniendo mis sentimientos, y parte de mi directo, y pues cosas, para motivarlos, porque sé que a veces, la motivación se va, a veces que no tienes quien te diga, y va a entrenar, pues yo te lo puedo decir, porque siempre estoy viendo a entrenar, y estoy cansada, pero trato de vivir con el ejemplo, de que se puede lograr los sueños, solamente hay que llevarlos acompañados, de acción, muchas gracias, y nos vemos en Puebla, saludos a todos, que tengan un bonito día, y me dijo Kenia, muchas gracias por la oportunidad, y nos estamos viendo, gracias.